Bienvenidos amigos a otro video para el canal y aquí estamos una vez más como siempre los digo para continuar con la campaña de Nike, no sin antes, no sin antes de hacer algo muy importante y es que tenemos 3200 gemas, entonces tenemos cositas, tenemos cositas para tirar a los gachitas y además de eso también tengo para dar dos tiros porque miren tengo 17 de estas vainas, de estas tarjetitas entonces podemos tirar por aquí o en este, luego tenemos aquí 18 de estas, así que puedo tirar otras 10 y luego puedo tirar otras 10, puedo hacer 30 tiros, así que vamos a darle directamente para las cositas perronas lo que sí quiero hacer primero es tirar aquí donde está Emilia, porque pues Emilia God, así que vamos a darle primero aquí a ver si me toca, se supone que tiene más probabilidad de que me toque aquí entonces este, esperemos ¿no? esperemos que el universo me sonría ¿no sonrió? no pasa nada, no pasa nada producto, producto 23, Anis, Micaela, Idol Ocean, Rappi, otra vez la Oceano, Delta, Delta está cool, Idol Flower ok, bueno, está bien que me tocan de estas cosas, así que vamos a confirmar vamos a darle... puedo tirar otras 10 ¿no? a ver, por 3 ¿cuánto me cobran? 900 ¡ah! te pasaste de lanza, bueno primero antes que nada vamos a tirar acá en esta porque ahí tenemos también de estos, así que vamos a tirarlos a ver que me toca en este, voy a volver a tirar en el de... en el de la Emilia, seguramente seguramente sí, seguramente sí, porque... cositas men, oh no me toca nada men, no me toca nada increíble es Eter, que yo le digo Eter y se llama Eter Delta otra vez, siempre tocan las mismas ¿no? Neon, las mismas... de esta... de esta clase ¿no? las SR, las R y todas esas cosas no está bien, me dan cositas, oye, yo que sé ¿dónde está Emilia? vamos a tirar aquí amigos, no me importa que me gaste 907, no importa, no importa, no importa no me interesa, me escucharon ok ahora sí que como decía... como decía mi abuelita, el dinero es para gastarse pero no me tocó nada otra vez andamos malitos ¿eh amigos? andamos pero muy malitos, andamos muy malitos en las tres que tienen nada, ni una SSR ok ok, está bien, está bien no me agüito mira, rapiz no me agüito chicos, no me agüito, ok no me agüito no me agüito da mira, aquí puedo tirar otros 10 porque tengo 8 ¿cuánto me cobran por otros? 600 no tiro no me... no me importa ya va a decir no, no ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo imbécil? no y después vuelvo a juntar esa feria, men después vuelvo a farmear y me junto a esa feria, no pasa nada bueno, otra vez no toca nada 40 tiros no, 40 no di más, ¿no? bestia, men esto es increíble, ¿eh? es increíble, es increíble, la verdad la verdad es que estoy anonadado pero bueno bueno, bueno, no pasa nada, amigos son cosas que pasan vamos a ver el inventario oh, mira, estuve juntando de estos de estas cositas y dice collect certain amount chances to recruit ok, ok estuve diciendo estas en el en la no sé cómo se llaman la virtual arena mira, tengo 37 no sé cuántos me puedo comprar con lo que acabo de agarrar espero que algo espero que algo 25 ojito, ¿eh? ojito porque no todo es malo 25 mil tiradas ok, amigos continuemos con la campaña continuemos con la campaña son cosas que pasan son cosas que pasan oye ya es mucha mala suerte, ¿eh? neta que en un molde SSR me toca una SRM la Ester que no se llama Ester se llama Ester ya sé, pero what the fuck, amigos qué clase de suerte tan 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 loca es esa no entiendo es que no entiendo creo que necesito una explicación porque si no no entiendo oye, ¿puedo quitar a una de de estas y poner una de las mías? es que creo que no tengo el poder necesario es que le subía a nivel 100 algunas no, pero tiene que ser una 1 25.000 de 27 vamos a ver vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos ya saben que si no podemos vamos a checar el tenemos ahí las de nivel 200 podemos se nos pone muy cuesta arriba el asunto tenemos las de nivel 200 y con eso podemos podemos ir tirándola holo, holo, holo no, capturaron a la a la privati ha ganado por favor chicas a las veces se bajaron a la rem pobrecita desaparecieron yo había puesto una rem ahí a lo bueno que es este vos vamos piche drake tú puedes se los van a joder se van a joder a mis compitas puede tener que intervenir yo es que ya se empieza a poner cañón en el asunto la verdad no vamos a mentir bueno, de hecho pueden ganar probablemente ganan pero muy apenas muy al límite van a ganar porque este va a agarrar a una pero las otras van a hacer sus business muy al límite yo creo que la siguiente no sé si la vamos a contar muy unlimited SPRN un locket no me la conté no sé qué es eso aquí atrás hay una puerta la rolita vos ir a presionar el botón a ver qué hace va a abrir otra puerta obviamente la puerta del inicio ¿no? bueno no es del inicio aquí había algo más reliquias la ex pelea la tenemos por allá pero tenemos que hacer un movimiento en locochón si de una me joden metemos a una a una de nivel 200 para poder avanzar no hay lo que nos ha La van a bajar, eh Bueno, va a curar Nice Bestia, nos van a joder, ven Nos van a joder, nos van a joder, eh Va a ser un insta kill para todas de repente Necesitan bajárselo Uy, en la siguiente se mueren, se mueren dos Aquí, aquí se mueren dos, aquí se mueren dos Se murieron dos, para que se van a bajar Por ejemplo, aquí, estamos muy al límite Pero pudieron, ¿sabes? Pero pudieron hacerlo, men Eso es lo importante, ¿sabes? ¿Se viene el orecito? Adelante, Matis Me contacté con Elysion y llegué una explicación De por qué la misión se vio como Se jodió, ¿no? Por qué se vio interrumpida Laplace, tú explícales Por favor, diles que fue un accidente Completamente no fue intencional Yo les estoy diciendo eso Pero me siguen pidiendo una explicación Solo sigue les diciendo lo que yo dije Soy una operadora No soy un robot que repita la misma cosa una y otra vez La práctica Hacen la perfección ¿De qué estás hablando? Disculpen Oh, Ingrid ¿Coach? Mi profesor ¿Estás en el cuarto de operadores? Oh, esto no puede ser bueno Explíquenme ¿Por qué interrumpieron una misión de Absolute? Estoy en lo correcto en asumir que sus intenciones eran joder la misión o qué No, jefe No, jefa No es así Quieren obtener fragmentos de Heretics por su cuenta, ¿no? Ustedes solas Para Matis O solo quieren dejar como tontos a la Squad Absolute ¿Quieren declararle la guerra contra Elysion? ¿Cómo? O tal vez quieren Intentan destruirnos Chale, está enojada La cagamos La jajeteamos, amigo Vamos, vamos, Tequirisi Bueno, entiende a hablar tú con ella, entonces Lo haría, pero es demasiado difícil hablar con ella Tú sabes Te odio demasiado Voy a hacer un reporte oficial a la central de gobierno de todo lo que está pasando ¿Cómo? La Elysion apareció Estas habitaciones son usualmente para una persona, nada más Me alegra que estés aquí Justo estaba cuestionándome por qué Matis estaba haciendo lo que estaba haciendo Ah, claro, es que La Elysion seguramente fue la que hizo los business Porque ven que al principio que nos encontramos a la Matis Squad Dijo, ¿no? Que Elysion nos mandó Nos mandó a seguirlos y tal para darles apoyo Pero si oyen realmente lo que seguramente andaba mandándose era para ella agarrar los fragmentos, ¿no? De Eretix Y la otra, la Ingrid Que es la encargada de la Absolute Squad Pues ahí ya está la riña, ¿no? Entre las dos, ahí está Chicos, no se preocupen por esto Yo voy a lidiar con esto Tú siempre andas Admitiendo tus manotas y tus patotas en donde no debes Siempre saboteando mis misiones ¿Y qué si lo hice? ¿Y qué le dicen? Manténgase silencio Cállense No quiero escuchar ninguna Ninguna ¿Cómo se dice? Una disculpa Que se están disculpando por cosas Aparte, yo no quiero una disculpa Quiero una explicación Yo les dije que lo hicieran ¿Satisfecha? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué haces esto un gran business? No es para tanto Oh, es por eso que tienes muchas arrugas en tu cara Bolsa vieja, le dice Old Pack ¿Y te llamas a ti misma a un aseo? Dios ayude a misiles Te dije que no nos llames así Necesito volver y preparar una conferencia para la prensa Vamos a encubrir Vamos a encubrir las acciones hostiles de misiles Si nos llamas misiles una vez más Misiles Misiles Ok Tú y yo, afuera Ahora mismo Las aves lo amaría, Lizen Escúcheme, chicas Me voy a hacer cargo desde aquí Ustedes simplemente conciéntense en traer el fragmento Heretic Ok Le dice Muéstrate Voy a limpiar el piso contigo Ok El juego se acabó Está caña en el asunto Nunca vi a Sujin tratar a Nikes así Bueno, a lo mejor no, pero es muy cool La Sujin con ellas Una cosa nunca cambia ¿Qué es eso? El hecho de que somos Nikes Seguro que ella nos valora por lo que podemos hacer como Nikes Ella sabía que nuestras baterías ya estaban a punto de joderse y aún así nos mandó a la superficie Sin pensarlo dos veces Ah, claro Para la Sujin solamente somos objetos que tienen que hacer su trabajo Cosas con las que puede jugar, ¿no? Para bostearse su reputación Y pues nosotras no cruzamos la línea por nada de estos días Ella siempre ha sido de esta manera No caigan en lo negativo, chicas Vamos Lo que necesitamos es coraje Vamos Vamos a encontrar el fragmento Heretic Y vamos a compartir este logro con Absolute Que honorable de tu parte por darnos la mitad de la gloria Oye, la rubia esta, heroína, no me cae mal Se me hace chida, se me hace un personaje cool Tiro de... Buen bombardeo, buen bombardeo Perfecto, una buena curita Vamos, chicas, yo confío, yo confío Yo confío Los de arriba van a disparar Los disparos que meten Le metieron a la Privacy Le dieron de todo a la Privacy Le dieron para llevarme a la Privacy Pero así se ve Vamos a juntar otro Burst Para cuando llegue el Boss Leger Ahí estamos, ahí estamos Antes de que alguna caiga Pero seguramente alguna va a morir Ya murió Drake Y le meten un... Un Burst Abilities Bestia, me nos están jodiendo, eh Luego ya se va a acabar Valiendo pescuezo, chicos Vamos a meter a una de 200 Quité este y meté este Nos limpiamos, amigos Nos limpiamos Nos estamos para jueguitos nosotros Nos estamos para jueguitos Pero estoy jugando un jueguito Qué increíble, ¿no? Ok Ni sé ni siquiera qué hace la Ultimate La Burst Ability De la que tiene el perrito Supongo que les mete un buffo de daño O de vida O no sé qué les meterá el buffo Pero... Les mete un buffo a todas ¡A la bestia! ¡Vamos, chicuelas! ¡Vamos! Ya se bajaron a la Privacy Pobre Privacy Por Vivir Privacy Ah, es bueno Fíjate, aún así con la de 200 Bueno, a ella no le hicieron nada, obviamente Porque pues está rota Pero... Está cañón, ¿eh? Está cañón el Business El Businessman Pam, 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 pam Ok ¿Y aquí hay algo? Una Reliquia Perfecto ¡Oh, la Ex Forma! ¡La Ex Forma! ¡Oh! No quiero usar esta Cambiarla por... Por la Frima Podría usar a Esther Tiene el mismo nivel Y tiene... Tiene este Burst O a Ram La tenemos en 100 también También es Sniper Puedo calar a Ram Lo calamos Vamos a calar La tengo... Las tengo sincronizadas Que me dijeron Que podía sincronizar Las Nikes Y... O sea, las ando Sincronizando ahí Ya luego que subamos Más niveles Sincronizo con otra Loud Mouth A ver si se me ha olvidado ¡Olo! 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 ¿Qué es esta ulti? Se me olvidaba que aquí Tenía que activarlas ya Siempre se olvida Ahorita me hago un Burst Chicas ¡Vámonos! ¡Noooo! Lleétodo pescuero La viento pescuezo Chicos Ludmundo Me van a joder, ¿eh? ¿Estamos? Una bombardeadita de chill Es que lo hacíamos, ¿eh? Es que lo hacíamos Nos mataron a la RAM Pero bueno No hay nada Mira, por no tener a la RAM ¡Hola! Me jodió Bueno, lo hicimos, pero Andamos muy al límite en estos niveles En estos niveles ya me empiezan a joder 300 ¡Ricos! Otra vez a farmear ¿Qué mitos ven? Para que no me salga nada Absolutamente Para que me jodan Debería poner a la Frima Y no la Rem Es que Rem Perdón, Ram Porque no sé cuánto De cuánto es su Su fuerza de habilidad A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia ¡Hola, hola, hola! Es esa habilidad De Ram, ¿no? Les puso como un escudito Algo así Nos joden, ¿eh? Nos joden La Ram tiene que jodérselos De... Las negras Bien Buenita, buenita Es como un escudo, ¿no? Reducción de daño Igual Ram no es tan mala Si les hace support A los aliados Bueno, lo bueno Que cayó ese bombardeo Pero... Se los van a bajar Se van a bajar Pobre Ram No Drake Aguantando hasta las últimas, chicos Tres segundos Se alcanzan Se alcanzan Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ay! En el segundo cero ¡Oh, Dios mío! Algo bien, ¿eh? Función bien ¡Oh! Cien gemitas Nivel cuarenta y cuatro Necesito una de esas Necesito una de esas Soki Yui Ah, mira Eh, me equivoqué Ah, es que le tenemos que hacer Kike 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 A ver Eh... Genera un escudo Alcaster O sea, ella Dos unidades aliadas Que tengan la menor cantidad De vida Le sube la defensa Que Le sube la defensa A los dos aliados Que tengan Eh... Menor cantidad de vida ¿No? Cada 15 segundos No es mala 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 O sea, un 5% De la defensa De... O sea, de... De Ram Porque es el caster A los... A los aliados que les da Es buena esta habilidad No está mal So keep it up Nada más que Si vamos a hablar De mi... De mi business Tampoco está mal Recupera tal Activa... The battle Activas energy Terror launcher Afecta los aliados Afecta aliados Con un rocket launcher O sea, esto está bien Para tener un aliado Con las que lanzamisiles ¿No? Porque lo... Lo... Lo potencia Ah, mira Es... La... La REM Potencia A... Lanzamisiles Aliados Afecta a sí misma Y a dos lanzadores De misiles Aliados A dos unidades Aliadas Y comparte La recuperación De vida Con ellos ¿No? Lo afecta Aliados Con mis... Con las misiles Les sube El 30% De daño Por 10 segundos Máxima capacidad De munición O sea, REM Para un lance de misiles No está mal Porque yo quiero Un lance de misiles En mi equipo Ahorita se me hace Guad Pero por ejemplo Las habilidades Para subírselas Pues como que no A ver La ulti De esta Está chida Porque Le mete un Le mete un One shot A alguien Pero quien me gustaría Subirme Es esta La verdad Está metido Afecta a todos Aliados Le sube La velocidad De recarga La capacidad De munición El ataque Bueno La máxima capacidad De munición Se baja Pero se sube La velocidad De recarga Y el ataque No está mal Meterle Unas subgrades A esta A esta señorita A Emma Obviamente Que está en nivel Uno Pobrecita Esto Para que tenga Un poquito más De vida So keep me up Que guanchotea La gente Me gusta Que otra Que otra Le atiene Es que Sabes Cual es El business Aquí Que acabo De darme Cuenta Que Private Private La voy a subir A private La voy a subir A private A private Subanle a private Ya no Ya no pueden más ¿No? Ahí está La señorita Esta Y la otra A Rem Le puedo subir Que se suba El crítico Por Por 10 segundos Está bien Es que Está cañón Está cañón 2 3 2 1 Y un Es que estaba Viendo Sobre Emma Y sobre Drake Que ahorita Lo pensé Lo pensé Ya que le subí Las habilidades Y es que No estoy Al 100% Seguro Que se vayan A quedar En mi equipo Al final Porque por ejemplo Ram Ren Ren se me hace Muy cool Ren y Private Yo tenía una En mi equipo No estoy tan seguro Tiene una habilidad chida Que les sube la defensa La Ram A otras A otras No está cool Tal vez si quitamos A Si quitamos A Drake Y a Emma Sería para meter A Naga Y a Tia O a Blank Y a Noel A un dúo Seguramente Pero por ejemplo Si yo no voy a tener Lanzamisiles Es que no sé Qué arma tiene Noir Ni Blank Si no hay Lanzamisiles Pues no tiene sentido Que esté Ram Por ejemplo ¿Sabes? Meteremos a Por ejemplo Si tenemos a Naga Y a Tia Pues ya no tendríamos Que buscar support Porque esos ya son support Aunque Blank También es support ¿No? Es una Es una support Cualquiera de esos dos Se me acabó el tiempo Ok, no pasa nada Cualquiera de esos dos Con eso lo hacemos Esos dos Pero hay que ver Hay que estar checando La 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 composición No tengo Kiki Para La La Nalga Perdón amigos A ver Ah mira Puedo subirle un nivel Voy a Voy a Este Vamos a usarla Vamos a meter una Doscientos Si Muy chida y todo Ram Pero pues No diste la talla Si 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 Muy Muy cool Y todo Ram Pero pues A la ramba A la ramba De here Hombre Ahora si Ahora si Con la Morrita ¿A quién le tiraste Los misiles Ah Los misterios De la vida ¿A quién Bombardeó La La Privacy Bueno Quién sabe Quién Bombardeó La Morrita se agarró Tirando misiles Y dijo Ah pues A quien le caigan Y no le caieron A nadie La Privacy Así como De Ah Pero ¿Qué? Aquí no hay nada Sorprendente 28.000 Vamos a ver Primero 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 calamos Si Si yo puedo Se ve cañón Porque 28.000 De 25.000 Si no No se puede La metemos Esto es así Primero Lo intentamos Nosotros Si no se puede No se pudo No sé A quién Le disparan Chicas Pero está Cañón La bestia La bestia La Tremendo Bombardeo Uy Todas esas Bolitas Que Vienen Ahí Mala Espina Y ya No Ya se acabó No 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 Ahí viene El boss Lightyear Y nosotros Todos Jodidos Creo que La 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 Pruebete No van a Cazar Ni si Queres Ah No Si Van a Cazar Si Quero No Bueno Mientras Alcancen Antes De 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 22 Segundos Uy No se Yo No se Yo Chicos No se Yo Vamos a ver Un burst 7 Segundos No 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 Poder Oh Sad So Sad Casi 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 Por Poquito Pasa Nada Cuando Las Cosas Se Ponen Duras Pues Más Dura Mi Ver O sea Es Curito Es Curito Es Es Todo Señor Es Todo Vámonos Vámonos Ir 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 Como Limpiamos Se Quedan Locos Se Quedan Locos Flipan Flipan Se Acuerden Que Ayer Decían Que Bueno El video Que Subida Ayer Estaba Diciendo Yo No Se Quedan Flipendo Aplicaron La de Harry Potter Dicieron Flipendo Porque Fliparon Así Están Los raptores Dicen Flipendo Si Amigos Si Lo Son Amados Chistes Son Chistes Ah Se Me Olvida Que Tengo Que Dar Lata Para Ver El Rendimiento De Las Nikkes Se Me Olvida Pero Si Se Me Olvida Por Eso No Lo Había Hecho Aquí hay algo Aquí hay algo 100% No 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 Muy cool Sacamos a la 1 Metemos a la 1 ¿Qué son? Son 2 y 3 Voy potente Voy potente Vamos a pegar un rush Vamos a pegar un rush Cuando las cosas se ponen duras Demos de un buen pucheo Y con estas señoritas De nivel 200 Y avanzamos bien ¿Quién es ese allá? Con su drone Su escopeta Castigados Castigados Perfecto Qué mala suerte Que en el gacho No me haya tocado No me haya tocado Algo Godman Que me haya tocado La Noir Que me haya tocado Tía Tía de perdida Muy mala suerte Muy mala suerte No sé cuántos tiros ¿Cuántas veces tiré de 10? ¿Cinco veces? ¿Cuatro veces? Digamos que hice 40 tiros 50 tiros De 40 a 50 Y no me tocó Ni una SSR Vaya flipendo Vaya flipendo Y luego tienen el molde SSR Porque las compré En la tienda Para el molde Y me toca una Ether Una SR Me toca una Una esperada Bueno Increíble La suerte no estuvo De mi lado De ahí Ni modo Ni modo ¿Qué les digo? Eso dale con una escopeta A un kilómetro De distancia Si le pega Pero Mucho flipendo Hoy la verdad Ah dale el tap Maldito Dale el tap Se me olvida Yo dándole Tal rato Ni me acuerdo Hombre Damos mal Damos mal La neta Damos mal Oh boy Oh boy Hay más raptures Hay más raptures De lo que esperaba La verdad Shifty Dinos qué rollo Con los raptures Hubo un incremento De raptures En comparación Con Antes Cuando empezamos Del 321% ¿Tres veces más? Eso es muchísimo Es muchísimo Oigan pero Ay les iba a decir Somos 11 niques Éramos 11 o 9 Creo que 9 Pero estamos separadas Ahorita estamos Los Matis Que son ellas 3 Está Rappi Y estoy yo O sea Ahí vamos Nosotros Somos 5 ¿No? Bueno Cuentan 4 Sería fácil No asumir El business Aquí De que También Todo ese incremento De raptures Es porque También van Por los fragmentos De heretics Nunca dejaré Que los fragmentos De heretics Caigan En esas manos Tan asquerosas De los raptures Es correcto Los fragmentos Nos pertenecen Bueno Eso no es necesariamente Verdad Si tú lo dices Entre más nos acerquemos A nuestro destino Más Densa se vuelve La presencia de rapture Más potente Va a ser muy difícil Tratar de evadirlos La verdad Eso significa Que hay algo ahí Parece que tenemos Que romper Algunos cráneos Dato curioso La mayoría De las muertes De Commanders Son por una Son por Enfrentamientos Como esto A la gran escala Estaré bien ¿De dónde Tanta confidencia? Confidencia Es que lo leo En inglés Pero lo leí En español ¿A dónde Con tanta confidencia? ¿A dónde Con tanta confianza? Mis compañeros Me respaldan O sea Ustedes Todos ustedes Así es Comandante Te protegeré No importa Que Confío en ti Entendido Rappi ¿Qué está pasando Exactamente Entre ustedes Dos? ¿Cómo? Soy una Nike Y él es mi comandante Eso no es Lo que trataba De decir Sin ofender Sin ofender Pero Pues parece que Tus otras dos misiones Algo business ¿No? Parece que La relación Entre ustedes dos Pues va más allá ¿No? Más profunda ¿Cómo? ¿Estás diciendo Que son Ah, ok, ok Para mí Son más como Dos camaradas En armas O sea Más como Compitas de guerra ¿No? ¿Estás haciendo Lo correcto Una Nike Y un humano Eso es algo De lo que Reírse Para ya Los humanos Y las Nike Son incapaces De Devolverse camaradas No hay tal cosa Como Pedir Ayuda Cuando Cuando Se trata De Decírselo Una Nike Porque Nuestro Nuestro Único Propósito Es proteger A los humanos Aún así Tú recibiste Ayuda De tu Commander Muchas En múltiples Ocasiones Eso No puede Pasar Nunca serás Un verdadero Héroe Estás en lo Correcto No soy Un héroe Y nunca Quise serlo Toda Nike Debe convertirse En un héroe Ese es el camino This is the way Solo así podemos reclamar la superficie Me disculpo por la place Ella Se le sube un poco de repente Con el rollo de los héroes No lo tomen personal No estoy No me estoy Sobrepasando ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Esto es 100% real Sí, sí, sí Ya entiendo Maxwell empuja La place Lejos Y se va Se va a caminar con ella La place está en lo correcto Las diques fueron criadas Para proteger a los humanos Y a sus comandantes La camaradería Entre dos Es imposible De llevar Entre La Nike Y los humanos Jejeje ¿Qué es eso? ¿Por qué te ríes? Ah, jejeje ¿Qué es tan divertido? Sí, bájenle de business aquí Y se vivan un poco Tranquilízense Gracias Ni siquiera dijo eso A lo mejor dijo Quiero una nieve Y yo Ah, sí Que vivan tranquilos Ah, pues tengo la 200 Ah, está bien Estamos bien Estamos bien Ototomae O sea, Drake Cómo se ríe Todo el rato ¿Puede ser que Drake Fue mi primera SSR? ¿Y después me tocó Emma? No, primero fue Emma No, acuerdo Yo creo que Emma Me la dio un primero Y luego me salió Drake Y las dos Las he tenido Las he tenido en mi team Loco Desde que empecé No he quitado a Drake Ni a Emma Sí Pero las vamos a quitar En algún momento Seguramente O sea, no es lo que yo quiero Pero ¿Cómo? Vamos, vamos Directamente Vamos Lo hacemos de chilling ¿No? Tengo todo lo que tenemos Que caminar ¿Eh? Akatekoi ¿Ella qué era? Dos Vamos a Remi Akatekoi Tráguenmelos Tráguenmelos What the fuck is this? Un yoyero Dual ring Que rápido, que rápido Bueno, no tan rápido Bueno, no tan rápido Bueno, hay un señor ahí Le voy a hacer Le voy a hacer Hiperfocus Bueno Bueno Me atrapé todo Me atrapé todo Me atrapé todo Cae, cae, cae Cae el señorito Full critic Ah, que nos bajaron Ah Oh, shit A fuck Pasa nada Chicas, no pasa nada Fucking shit Nice Si podemos Si podemos O sea, ya Se puede calmar No God damn it Btm, amigos Si podemos Si podemos Pero perdí a A otra señorita A la prueba Nice Nice Que bueno Murió en el aire Me iba cayendo Y explota Y dije Y explotó 300 300 300 Que bueno Muy bien Chicos Muy bien Muy buena 2,500 Tenemos Ok Ok Muy buena Muy buena La verdad Muy buena Muy buena Ok Amigos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a regresar Al lobby Avanzamos un buen pedacito La neta La neta Está algo bien Cositas de las Gods Vamos a reclamar Las cositas que tenemos por aquí Por aquí me dan Mira más cositas de esto Oh Más moneditas De estas Para el molde SSR Donde me estafaron Más de esos Para el molde Ok Puras estafas Ven aquí Pero pura estafa Pura estafadez Pero me estafadean Pero macizo ¿Qué les digo chicos? ¿Qué les digo? Aquí tenemos más cositas 60 más Esas cosas No quiero No quiero No quiero señorita Por favor Déjeme en paz Le enviamos todo Perfecto Le enviamos Otras 5 Mira como me van dando 2,900 men Oh man No me puedes dar En alguna recompensa En alguna recompensa Unos ¿Sabes? Unos cuantos 48 Oh my god Me queda muy poco chicos Me queda muy poco Bueno Esto luego lo voy a hacer yo Y aquí también Y todo Y ahí seguramente Voy a sacar Pero Pero si amigos Espero que Les haya gustado El video de hoy Ya Que junte Otra vez Las 3,000 y todo Ya en el siguiente video Le damos A ver si ya me toca A ver si ya me toca El gugot Por favor Así que Espero que les haya gustado Amigos Les hagan su comentario Su like Su suscripción Si no están suscritos Para traer más videos Como este Y de otras cosas Porque también Subo otros juegos Entonces Hasta la próxima amigos Hasta la próxima Adiós Si no están suscritos